Entreno desde los 9 años. Todos los días tenía que practicar la misma toma. Me preguntaba, ¿para qué? Si nunca la iba a usar. Terminó siendo la toma que me dio la medalla. Esta es la historia de una gran atleta argentina. Conocerla nos produce admiración, como la historia de Grupo Niusan, la empresa emprendedora con 25 años de innovación tecnológica en Argentina. Empecé judo para acompañar a mi hermano. Ya desde chica me tocaba luchar contra gente más grande. Hace muchos años llegué desde Córdoba para trabajar en Grupo Niusan. Acá hay tecnología e innovación. Nunca creí ser una deportista de alto rendimiento, hasta que clasificé a mi primer Juego Olímpico. Hace 24 años que producimos tecnología de avanzada. Comencé hace 20 años y esta pasión me llegó a lo más alto. Grupo Niusan es trayectoria. Grupo Niusan. 25 años creciendo junto a vos.